Y luego te vas, y luego te vas Y más, más, otro va y me contigo Y luego te vas, y luego te vas Y ese maldito contacto prohibido Es pachada sensual Y su amiguito caerme contigo Es pachada sensual Tú, que pierdes el control Siente canción Y tú, por eso llegas Y te estás llorando Y tú, por eso llegas Y tú, por eso llegas Y a través de ti Tu cuerpo, tu corazón Ahora cuéntame tú Siente que vas contándome Siente que quiero que vas más Otro baile contigo Y te vas feliz Siente que vas Siente que vas más Otro baile contigo Y te vas, y luego te vas Siente que quiero que vas más Y más, otro baile contigo Y te vas, y luego te vas Y te vas, y luego te vas Y luego te vas, y luego te vas Siente que vas Siente que vas, y luego te vas Siente que vas, y luego te vas Y luego te 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 vas, y luego te vas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!